Este mes de junio ha comenzado la temporada de huracanes en el Atlántico. Según la Administración Nacional Oceanográfica y Atmosférica de Estados Unidos, este año la actividad de huracanes va a estar por debajo de lo normal, aunque apunta a la posibilidad de que se formen entre 3 y 6. Una vez que se produce un huracán, cuando se ponen en marcha los operativos de emergencia, lo primero que se tiene en cuenta son las necesidades de las personas afectadas. Sin embargo, tan importante como la atención a las víctimas es la preparación de la población para que tenga una mejor capacidad de respuesta. Cruz Roja Española trabaja en países del Caribe y Centroamérica para fortalecer las capacidades de prevención en colaboración con las sociedades nacionales. El voluntariado ya todo el año pasa a ser capacitado, cómo actuar y cómo capacitar a nivel de las comunidades. Creo que lo que se trabaja y hace mucho énfasis son los sistemas de alerta central ante inundación. A la hora de preparar a la población para la llegada de huracanes, Cruz Roja Española trabaja en aspectos basados en factores que pueden incrementar los efectos del huracán, como la pobreza, la falta de información, la falta de acceso a recursos, medios de vida inadecuados, ecosistemas y entornos decadentes o contextos de conflictos. A este respecto desarrolla actividades que tienen por objeto fortalecer la capacidad de respuesta de la población con especial atención a los medios de vida, la adaptación al cambio climático o la inclusión social. Actualmente hay varias iniciativas que se están dando en la costa atlántica y tiene que ver uno en la parte de cómo las familias pueden proteger los medios de vida a nivel de las inundaciones. Tenemos un proyecto que está financiando la Cruz Roja Española, es una cooperativa que formó la Cruz Roja Nicaragüense con la Cruz Española desde hace varios, como seis años, que tenemos fortaleciendo esas cooperativas, en el hecho de cómo proteger los medios de vida. En este ámbito, uno de los aspectos en los que más se está incidiendo es en la colaboración de las comunidades a través de la puesta en marcha de microproyectos que se centran en preparar a las personas que puedan ser más vulnerables, como mujeres, jóvenes, discapacitados o familias de escasos recursos. Con estos grupos se llevan a cabo una serie de acciones de sensibilización y capacitación, así como actividades de protección de sus medios de vida. Los huracanes son fuerzas de la naturaleza que no se pueden controlar, pero sí se puede mitigar el efecto que los mismos pueden tener en los países afectados. Cruz Roja desarrolla una amplia labor de ayuda a estos países porque tenemos claro que comunidades preparadas son comunidades más seguras. Cruz Roja ha intervenido en las emergencias provocadas por varios huracanes y tormentas tropicales de gran fuerza, como la Depresión Tropical 12E en 2011, que afectó a Centroamérica o el huracán Sandy que en 2012 provocó una gran devastación en el Caribe. En estos casos ha facilitado ayuda humanitaria de emergencia y ha participado en la reconstrucción de zonas dañadas.